Vamos a por ese tesoro y ahora si eso ¡Ahí va! Ahora si eso vuelvo para acá, lo único que se va a hacer de noche ¿No? No voy a ir a por él, ¿no? Porque voy a estar pillándolo Y me van a salir un montón de los que corren Y no, no, no No es buena idea, cuando salga de día Voy, voy a explorar un poco más la ciudad Y ver si otro Crackabook Sería, vamos, puede haber otro ¡Libros y cafés! ¡Espérate! ¡Libros y cafés, eh! Bueno Pues oye Y un kiosco, igual en el kiosco también hay revistas ¡Libros y cafés! ¡Libros! ¡Mira, de palos! ¡Joder! A ver tú ¡Hala, que hostia le he dado! ¡Muere, coño! ¡Muere! ¡Estúpido! Mira, algo de libros Más de armaduras ¡Joder con las armaduras, tío! ¡Son pesados! ¡Libro! A ver ¡Otro de palos! ¡Pero bueno! ¡Estupendo, eh! Si me desbloquea el de calidad 5 de los bates Pues ya no te digo nada, claro Ya no te digo nada ¡Fraguas! No está mal ¿Ha habido una explosión por ahí? ¿Qué cojones? ¡Otro de palos! ¡Pero bueno! ¡Muérete! ¡Hostia! ¡Muérete! ¡Pesao! ¿Eh? ¡Ah! Millas Pero café como tal No te creas Que me dan un café Un café como tal No te creas Tiene por aquí A ver Uno que quiere morir ¡Ahí va! ¡Ups! Puntos reales ¿Esto qué es? Encuentra más plomo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, por lo menos Abrimos la puerta Si yo me meto por aquí Mira, tenemos escalera ¡Una pedazo de caja muerta! Me tendría que cargar A los cabrones ¡Vaya! ¡Ay, qué susto! Este hijo de puta ¿De dónde ha entrado? No se muere, tío Es que encima es de noche ¡No! Tienen muchos, eh ¡Ups! ¡Mierda, que me he quedado taxado! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Cómo se la saben! ¡Cómo se la saben! ¡No! ¡Tío! ¡Qué coño era eso! ¡Qué coño es! ¡Ah! ¡¿Pero qué es eso?! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Súper lobo! Y quiero recuperar mis cosas, por favor Guapito, más patatitas Y tengo un poli detrás, también ¡Hijo de! ¡El puto perro entra y todo! ¡Guau! ¡Tío! ¡Terrible! ¡Mierda! ¿Me dejáis escaparme de aquí? ¡Dejarme huir! ¡Hijos de! ¡Hala! ¡Qué puto asco! ¡Se murió! ¡Por lo menos se murió! ¡Hala con los que hay! ¡No se muere, tío! ¡Es que no se muere! ¡Mira, otro! ¡No le doy desde aquí, eh! ¡No le llego a dar! ¡Toma, muere! ¡Es que desde aquí no le puedo dar, macho! ¿Qué pasa, qué pasa? Que me preocupa el que se ha metido dentro ¡Ahí va, perdón! Iba a decir, me preocupa que se vaya a cargar algo ¡Uepa! ¡Parkurista! ¡Qué duro es, tío! ¡Pero por qué es tan putamente duro! ¡Ah, que encima es feral! ¡Ya me están empezando a poner nervioso! ¡Me he metido una hostia! ¡Dejarme! ¡Dejarme paz! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene un poli! ¡Viene un poli! ¡Anda! ¡Un lobo! ¡Que viene un poli, sí! ¡Y encima es feral! ¡Dale, dale! ¡Se ha cargado el lobo, tío! ¡No, hombre, no! ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Quiero la carne! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal de fatal, tío! ¿Qué me da? ¡Grasa animal! ¡Buen! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal de fatal! ¡Qué mal! ¡Por favor! ¡Tenta romper esto! Creo que me han visto, eh! ¡Ala! ¡Qué hostia! ¡Muere, hombre! No puedo poner esto aquí No puedo, porque está él ¿Quieres reparar esto? ¡Hola! ¡Este otro! ¡Madre de mi vida! ¡Hola! ¡Hay que esperar! ¡Toma, por ser feral! ¡Hasta la puta pinga me tenéis ¡Hasta la puta pinga me tenéis! ¡Vaya, vaya, vaya! Un feral y uno normal Un feral y uno normal Vamos a feral Vale, por lo menos uno de ellos Ha muerto ¡Cóster! ¡Hostia! Señora ¡Hasta la puta! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, tío! Madre de Dios ¿Dónde está la... ¡Ah! No lo he matado, eh ¡Joder! ¡Qué duro es! ¡Cojones! ¡Anda, mira! Mira lo que hay aquí ¡Ya es día 7! ¡Ay, Dios mío! Esto va a vender Y esto me lo aprendo Tiene alguien, eh ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Qué pesados que llegáis a ser! No lo sabéis bien, eh Es lo que tiene cuando eres un bruto ¡Hola! Toma, home run ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí dentro? ¡Ahí vas! ¡Aquí no he entrado! Aquí no había entrado, ¿no? Hay munición y todo ¡Ahí va! Toma, bolista Mira, coches Nada ¿Esto a dónde sale? ¿Por aquí no he estado? ¿Eh? ¡Oh, oh! Aquí no había estado, ¿no? ¿Pero esto forma parte de la cafetería igual? Creo que no, eh ¿Quién viene, tío? ¿Quién viene? A ver ¡Una feral! No tiene buena pinta No tiene muy buena pinta ¿La rompéis o no la rompéis? Sí, sí que la rompen Creo que van a tardar un poquito ¿Qué tenemos aquí? ¡Hostias! Cuidado Armadura rota Sí lo sé Pero no tengo quince de reparación Es una putada A lo menos ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Adiós! Es que tío Es que tío Es que tío No tiene buena pinta No tiene muy buena pinta Debo decir ¡Hala! ¡Hostia puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fijadme! ¡Saco la uno! Voy a morir, eh Estoy sangrando Tío 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 Es que me la juego Que lo flipas, eh Madre mía Todos los que vienen Tío Pero es que flipas, eh ¡Hijo de puta! ¿Quién queda? ¡Este nada más! ¡Toma por qué dar! ¿Este dónde? ¡Cuénos sale! ¡Hala! Queda alguno más, eh Queda alguno que otro todavía Pero no sé dónde están Espera Que tengo que tirar cosas, tío Es que no veas ¡Eso no me jodas! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Dios mío, tío! ¡Qué cantidad de zombies Tiene que haber ahí fuera, eh Pero cantidad A ver Es un bate de nivel 1 Impresionante Ah, se abre la persiana Hola Este se ha muerto Este no Joder, tío Es que es, que es Vamos Mira, de cocina Pan de calabaza Y pastel de moras ¡Mmm! ¡Qué rico! No hay nada más Es que esto es una tienda De mierda Pero ¿qué he conseguido yo aquí? Este es el campo de tiro Este es la cocina Bueno, ahí está la, claro La armadura Esa La armadura La La caja fuerte Pero, tío ¿Cuánta gente hay? Dejarme Dejarme un mes ¡Ah, todo lo que viene! ¡Pero qué huevos! Mierda ¡Madre de Dios! Pero, tío Pero, tío Pero, madre mía ¿De dónde sale tanto zombie? ¿Tronco? Hay un peral ahí Y todo ¿Es un peral o es un quemado? No lo sé ¿Me vais a dejar un poco? O que pueda Yo que sé Vivir un rato Que no sean cinco minutos ¿Quién viene? A ver ¿Quién viene? Vale Ahí hay una señora Pues espérate ¿Puedo abrir? ¿Y me tiene que dar? ¿Quién hay por alrededor? A ver ¿Quién? Que yo lo vea Vale A ver, señor Venga usted para acá Venga Es que hay un montón De cabrones aquí Por intentar correr Mira Dos de rifles ¿Y esto qué es? Reconocimiento ¿Y para qué es eso? Daño a distancia Ah, te sube el daño A distancia Rifles de caza De calidad uno Eh, ojo Pues ese todavía Y me lo estoy pensando En hacerlo Ahora irá por la caja fuerte No se rayen Mira Más de armaduras Snippel Mira este No me dejáis Hacer nada Tranquilo Coño Algún ratón Pa, hostia Más de armaduras Capel Y bates 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 de béisbol De calidad 5 Estupendo Ya está Ya los puedo hacer Ahora lo haré Un batezaco Nivel 5 Bueno, ahora lo haré A ver si tengo los materiales Primero Vamos a ver Si rompo esto De una bendita A ver ¿Quién viene? A ver ¿Quién viene? Es que no me dejéis En paz Bueno, este Ala Como duele eso Tío Como duele Que duro es este bicho Que bien Un perro Ah, no Es una culebra Que duro Tío Pero ¿Por qué es tan duro? Coño Muérete Anda Que me ataca Hasta la serpiente ¿Por qué Estáis todos En mi contra? ¿Por qué? Madre mía Pero es que tú Fíjate Es que tú Fíjate Madre de mi vida Mucha gente Contra mí Mira, mira El pedazo De lobo Lo que coño Sea eso Tío Para allá No voy Madre mía Viene mucho Zombie Tío Es decir Que es experiencia Al final Te los logras cargar Es experiencia Pero Tío No van a dejar Ni coger Ahí va La caja fuerte Se me están Hinchando Las bolas Soy un basto Soy un Fucking basto Mira este ¿Qué pasa? Joder Tío Yo es que no sé Si vuelven a salir ¡Hala! Que se buguea Y toda la zombie Me gustaría romper Por lo menos Esto Quiero ver lo que hay Aquí dentro Ya que lo he empezado Y este ¡Hala! ¡Hala! Ah, que lo mismo Los dos lados Vale Señora Señor Toma Toma ¿Alguno más Por la zona? ¿Por alrededores? Madre de mi vida Tío Hasta que no abra Esta caja No paro ¡Coño! ¡Oh! ¡A la primera! ¡Qué bien! Y tampoco había tanta cosa ¿Eh? Ya ves tú Ya ves tú Lo que había Joder Espectacular Espectacular Golazo Ay, no he subido al tejado Que lo mismo hay libros O algo No, fuera Ay Mira lo que hay ahí Libros O sea, bates Perdón Debería hacerlos de calidad Guapa Debería Ahora no tengo ni para reparar ¡Ay! El bate No tengo kit de reparación Para nada ¿Eh? Esto de lobo Ese me sorprende Tío Mira Ah, bueno Tengo aquí uno a medias Y luego por aquí Tiene que haber otro Esto Es el Lo que quisiera vender A ver si me lo compra No sé por qué subo aquí Yo creo que esto Ni pertenece al sitio ¡Vaya! ¡Bueno! 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 ¿Dónde está la bici? ¡Puta! ¡No me vayas a matar Toda hora ¡Pedazo de mierda! Está reventado Tío Ha sido lamentable Espectáculo Tío O sea Hijo de la gran Pero Y no le da Pero tío Que me va a matar El buitre de ¡Mierda! Yo me están empezando A tocar las pelotas Herramientas de recolección ¿Qué? Ahí está la mierda Señora Joder Los buitrecitos ¿Esto qué es? ¿O es el de antes? Creo que es el de antes ¡Hala! Si va sin sprintarlo Se atropella ¿Es el de antes? ¡Ah, no! ¡Hay otro aquí! ¡Pero qué huevos! ¡Pero qué huevos! Dos menos ¡Míralo! ¡Es que hay otro aquí! ¡Hay dos juntos! ¡Coño! ¡Pero bueno! ¿Cómo estáis tan juntitos? A ver Te voy a vender cositas Mira Esto para ¿Sí? Partes de rifle No se las voy a vender El bate nivel 1 Sí Arco de madera Será mejor que el mío Esto te lo voy a vender Esto te lo voy a vender Esto también Esto también Esto no sé si quieres No más rides Gracias Sí que sí Tu primo, la del pueblo Por lo menos este te dice gracias Y tal ¿Esto qué? Faldaña a distancia Va, te lo vendo Partes de pistola De momento te las vendo Partes del lanzacohete O hasta que tenga Un lanzacohete Va a llover ¡Cállate! A ver qué libros tienes ¿Tienes debates? Creo que no Tiene de coches Le podría comprar tres Metralleta AK-47 Pero Una puta mierda De nivel 1 No la quiero Pala de piedra Pala de piedra Lo que pasa que Es nivel 4 Por eso me ha sorprendido Quiero decir No se me vaya ahora Aquí a decir Una pala de piedra Se emociona Ale, 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 ale Esto me gustaría comprarle Eso sí me gustaría Comprárselo ¿Qué te puedo vender Para comprarte eso, amigo? Hasta 1200 ¿Qué te puedo vender, tío? Esto Igual me arrepiento Pero se lo voy a vender Quiero esto Quiero el modificador De enterrador No sé qué venderte Ay, el acero forjado Se lo he vendido Y te vendo Bueno, no puedo Claro Porque tiene puestas cosas Me faltan Tres Dame el modificador este Anda Que ahora me voy a buscar Un tesoro Y ya que mi pala Es una puta mierda O por lo menos Le pongo esto Vamos a ver Qué libros tienes Por aquí, anda Ay, podía haber revisado Todo esto Antes de venderle movidas Soy gilipollas Soy gilipollas Los robo y las porras Se degradan Un 20% La mierda, hombre No te puedo mangar Nada de ahí dentro Creo que no A ver, forjas Hay zombies pesados Ahí fuera ¡Oh! ¡Onda! ¡Onda! Cuchillo de caza De nivel 3 Pero bueno Y de 15 reparación Vale Tonda, que bien, ¿eh? ¡Onda! ¡Onda! ¡Mira lo que tiene aquí escondido, eh! Pues al otro no se lo he revisado Esquema de modificación De modificación de apoyo para flechas Tela Onda, guantes de asaltante Ahora hay que echarles un vistazo ¡Joder! Que bien escondidito Te lo tienes, ¿eh? ¡Anda! ¡Anda que no! Mira, otro de estos Tirar papel aquí Y dame eso ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya, ácido de este Lo llevo Me pocha Fuera Pila de comida Esto para comer Pues si por comida no va a ser De momento Vale, ¿qué más? Pila de ropa Joder, ya podías darme una pieza de ropa Ya podías darme una pieza de ropa que no tenga Para, yo que sé Para ponerme algo un poco más interesante Creo que ya está Tengo puntos A ver Tengo tres puntos Tengo tres puntos Voy a ponerle Esto Por un lado Y por otro Quiero ponerle Saqueador con suerte Y este Llegué Creo Sí Toma ¿Y dónde hay otro? Hijo de puta Hijo de ¡Hala! Todos los que hay Más ¿Ya? Dejarme un rato en paz Por favor No sé acaso Que sí, que sí Que voy a empezar a picar Pero no puedo Con este gilipollas He vuelto Sí, sí, ya Ya lo sé Por eso te digo Que facilito Me han dicho Me voy a hacer cosillas Digo Pues facilito ¿Qué dices? Hay que picar con el hacha Aquí Vaya tela, ¿no? ¿Puedo? Ahora sí Ay, Dios mío Bendito ¿Dónde está el modificador? Pónselo Y solo le puedo poner ese ¿Verdad? Sí Qué fácil Qué fácil Tiene que ser Tiene que ser vacile O hay 5.000 Bien de municiones Esa me ha encantado ¿Tiene alguien o no? Ah, no Que no sé por qué juraría Que cuando cogías el cofre ese Te venían un montón de zombies Mira Pepita Municiones Y de todo Me gusta Eso me ha gustado Estoy en pelotas Ya, ya lo sé Pero es que tengo la armadura rota Y total ¿Qué pasa? Tenemos Guantes de atleta 100 adoquines Un poco mierda, ¿eh? Qué tiro, qué tiro Mira Y arena Y pólvora A ver Guantes de atleta ¡Hostia! Son prácticamente Mejores en todo Madre de mi vida Eh, vestir Vámonos de aquí A ver Un momento Pero voy a tener que sobrevivir ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué mal, eh! Voy a tener que vivir la horda En esta ciudad Que va a ser complicado ¿Qué ha sido eso? ¿Eso también es mi cabeza? ¡Eso es una biblioteca! ¡Eso es una biblioteca! ¿Cómo me renta marcarla, eh? 3.000 de experiencia en un momento ¿Alguno más? Me renta marcarla, eh? No la voy a visitar ahora Porque me llega la... Me llega la hordaca Y pongo aquí Iblio Iblio con V Joder Si hubiera mi profesora de lengua Diría... Madre mía, este Un poco hasta los huevos Hola, ¿qué tal? Eh, a ver ¿Qué te puedo yo vender, Joe? Ay, no Pero le tengo que quitar... Mira esto Puntas de flecha de hierro Hay pepitas Puedo vender algo de hierro Gasolina Piedras Los guantes La pistola creo que ya se la vendí, ¿verdad? Esto no lo quieres Eso no lo quieres Esto para mí Y creo que poco más, eh ¿Cardigones quieres? No sé si vendérselo A ver esto que me da, por cierto Que no lo he abierto Mira, 12 coches 12 trampas Y 12 fraguas Ay, puedo hacer ahora ganzúas Anda, coño Vale A ver, un momento ¿Qué me pide el bate? De nivel 5 60 de hierro forjado Uh, eso sí va a ser jodido, eh ¿Tienes hierro forjado? Tampoco sé si se lo voy a poder comprar Sí tiene, pero no tiene 60 ¿Cuánto me vendes todo? 1.404 Me faltan 28 Todavía Oh, gracias Necesito una ventaja Debería estar con los gawkers y talkers todo el día ¿Eh? ¿Esto no lo compras? ¡Ocho me dan a más! ¡Oh, de qué buitre! ¡Qué pedazo de buitre! ¡Qué mal, Joe! Estoy de los nervios, te lo prometo Se viene la horda Es que se viene Voy a ver si me da tiempo ¿Dónde tiene la chimenea? A ver si me da tiempo a realizarle esto Creo que sí A ver ¡Ay, que me quemo! ¡Uf! Que me faltaba ya Encima me quemo Si algo puede salir mal Saldrá peor Me lo cambias por un ¡Hola, buenas tardes! Lo pensaré Lo pensaré A ver Mira, más de palos, tío ¡Joder! Voy a dar un rifle de asalto a nivel 6 Estaría bien ¡Onda, qué bien! Tenemos aloe vera Por si acaso Las abrasiones Y esas movidas Unas patatas Las vamos a cambiar por esto Esto fuera ¿Y el pregadero no podía? Juraría que antes me ha dejado Creo que ya está, ¿no? Ropa ¡Oh! Atuendo de predicador Resistencia al daño de los no muertos Más un 8% ¿Cómo? Espera Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué tiro? Un momento Tira esos clavos Necesito esa ropa, ¿eh? Hombre, que si la necesito Picar Vamos a poner esto Mira, tengo para otro hueco y todo Tir Diez clavos Son las ocho y pico Hostia, que atuendo, ¿eh? Ahora, tengo que tener unas pintas ahora mismo Que vamos Que te puede dar algo Y me va a dar tiempo a subir allá arriba Joder Hace Otras diez Oh, oh Y esta luz Será muy dura Bueno, mucho, mucho no Pero, joder Hemos sido estafados He emocionado Casi 300 escaleras ya Un poco sí que me he emocionado La verdad Como me digas que pueden subir por ahí Me da la risa De hecho, creo que aquí dentro Puede ser que haya zombies Me parto Me parto los huevos Anda, si hay una escalera hasta abajo Del todo Dios mío A ver si se tiran todos los que había ahí arriba Hostia, pero no me va a dar tiempo a reventar esto No me va a dar tiempo Muy buena pinta Lo que se dice Muy buena pinta No tiene esto Algo haremos No sé cómo lo voy a hacer Pero algo haremos Y esto está muy alto También te digo Hostia Tira para abajo Ahí vienen los cabrones Subirán Tiene pinta de que sí No menos Están subiendo por la escalera Ah no Están ahí abajo La mayoría A ver, a ver Los nervios del directo Vaya Fíjate De contrariedad Vale No, pero Dios Si suben, si Si que suben Dale No Uy, que me caigo Adiós Esa es la única parte buena Que los puedo volver a tirar ¿Honda? Corre No me da tiempo No me da tiempo Vale Déjalo Déjalo que vengan Déjalo Oh fuck Ha habido un fallo De cálculo Tío Esas cargas Que mete Bueno, por lo menos Vale Vamos señora No sé ni como lo estoy haciendo Dos de rifles Dos de armaduras Esto comételo Esto que hace Mitigación de daño Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos, vengan Vayan viniendo Vayan viniendo Cabrones Los tiro para abajo Ya verás Me ha fallado Me ha fallado el cálculo No tengo para curarme No tengo botiquines Que putada Tío Que putadón Que puedo yo hacer Que puedo yo hacer No puedo hacer nada En verdad Aguantar Es lo único que puedo hacer Vaya Me creía que se iba a caer La señora No Corre Ay mira Se ha caído solo No Yo creo que ha sido un error Venirme para atrás Hombre Para police Benvenuti Tú también Que está Curriendo Bueno Por lo menos Lo he matado No tengo nada Para Rápido come Por lo menos Es que estoy en plena horda Noche Noche 7 A ver Sobreviviendo a bate Como un pro Claro Claro No 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 tiro nada No tiro nada Ese me parte No Vaya Disparo De mierda Ahora mismo Estoy concentrado Chicos Yo os aviso Oh fuck Déjalos Déjalos Que vengan Déjalos Un puto militar También Esta es una Feraz Que se vaya Para abajo De vuelta Tíralo Tíralo Ahí Ahí Mira este Que estúpido Pues no se va a pirar Porque va a morir ¿Quién es el Mesenjero de Dios? ¿Quién? ¿Jesús Cristo? Estoy fatal ¿Eh? Menos mal que me he puesto La ropa de cura Esa Una ropa Que te hace Menos daño Los zombies Ahora mismo Llevo La parte de arriba De cura Por abajo De lo que He pillado No lo puede crear Pero yo me he hecho Uno Que bueno Uno Que he pillado Lo que me he pillado Yo Es el Del No No Esto es de serie Conmigo Un De Tiene Buena La mochina se queda aquí. No, pero ¿porque hay un poli ya? Pero ¿porque hay...? Si, porque pasan por ahí. ¡Mira quien viene a lo lejos! ¿Eh? No lo sé. Mucho he aguantado, ¿eh? Mucho he aguantado. Pero ahora hay que subir. Ahora lo más gracioso es que tengo que volver a subir ahí. Me han dado un pico de acero. Mucho he aguantado, ¿eh? Para ser la primera. Mucho he aguantado. Rápido, cómete algo. ¿Se ha puesto la ropa el flipao? Sí, porque ahora tiene frío. Ah, vale, ya se lo ha quitado. ¡Vamos, vengan, vengan! No, no se lo ha quitado el frío. ¡Vamos, vengan a por mí! ¡Vengan! ¡Cabrones! ¡No! ¡No! ¿Eso que viene por ahí es un feral? Ah, no. Me había acojonado. ¡Caigan! ¡Caigan abajo! ¡Caigan! ¡No se caen los cabrones! ¡Os caigan abajo! ¡Manda un pico de acero! ¡Pero qué huevos! Míralo Pero este lado parece un pito Si, si El pito, el que me van a dar a mi Quita, quita Vamos, venga, venga, señor militar Ay cabrón Oh, esa mochila se ha caído Es una putada Hay un puto perro aquí abajo Uno no, varios Uno menos, creo Vienen, eh Lo único que se me está jodiendo Es el bate, tío Se me ha roto Ahora ya, ¿qué? ¡Ahí va! ¡Pum! ¡Joder! ¿Qué tiene esto? Rápido, ¿y dónde está la subida? Aquí, corre Mazos de piedra de calidad 3 Sin resistencia Nada más que ganas de morirme tengo ¿Qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro? No puedo reparar el bate, tío No puedo ¿Sí puedo? No, no puedo Claro, no Porque es un kit de reparación ¿Qué pasa? ¿Ya no viene nadie o qué? De ir recargando mientras ¿Dónde están los cabrones? ¿Aquí aún hay uno? Durmiendo A ver cómo vais a tropezar Vale, pues no Vaya Fíjate Qué contrariedad, eh Adiós Vamos, venid Si tenéis pelotas Vais a morir Uno a uno Joder Cuidado, hombre Te tropiezas Fuck Si algo me enseñó Resident Evil 2 Remake Es que disparar a las piernas Viene que te cagas, tío ¿Ves? Está muerto No sé, tío No sé qué hacer Estoy un poco Ante la tesitura ¡Ahí va! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Rápido Aplícate esto Me ha metido una hostia Mientras estaba girando A chorro Y me ha doblado vida Mochila Esto no le he llegado A ver Rápido Antes de que vengan Escabullirse No sé qué Ya no hace ruido Pues vale ¿Dónde está la entrada? Cabrones Aquí dentro Viene otro poli Viene otro madero Corre Rápido, rápido No quería hacerlo Pero 3-0 Sí, claro Eso no vale Así no se cuenta ¿Cuántos zombies he matado Antes de morir? Así sí se cuenta Sois unos cabrones Sois unos cabrones Me han roto La armadura Esta de cura Creo que es la de cura A ver Ah no Los zapatos Y la Y lo del carro Puto poli De mierda Vamos, vamos Vayan a cruzar Ahí, cuidado Que tropezáis Ah Ahí va Ha salido como quería La verdad Que no me ha dado ¿Verdad? Madre mía El poli Está acá liado Ahí va Cuidado Joder tío Pero no le puedes No puedes hacer Que se caiga No se cae Cáete coño Ah 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 que se me ha roto Madre de mi vida Hostia puta Hostia puta Chaval Chaval No me mataba No me mataba Que no A ese sí lo he matado No me mataba No se me mataba Y posiblemente voy a morir Pero bueno Me falla hasta el apuntado Otro punto ¿Es normal que en la primera horda Ya me salgan polis? ¿Eso es normal? Uy, casi me da Me ha venido el vómito Y lo estaba viendo de lejos Pero es que no puedo, ¿sabes? 4-0, se viene Es una horda No cuento cada zombi No se ha jodido ¿Y si fuéramos 20 yos contra un zombi? No, no me vale No me vale No sé exactamente lo que es Ah, revólver de tubería de calidad 4 Métetelo en el orto Vamos, que se me ha roto la La metralleta Vaya puta mierda de metralleta, ¿no? Y se va a hacer de día ya Lo único que no tengo bate, tío No tengo bate Ya no salen más ¿Dónde están? No salen más zombies Coño Se ha acabado ya A ver, la gracia está en intentar esto sin morir Pero... No salen, ¿no? Alá, se hizo de día Ay, qué triste ¿Dónde está mi bici? Ay, me creía que estaba muerta la gallina Le va a pinchar Alá, todas las que hay Venga, gallinita Ven, vengan Ay, mira Otra mochilaca Recolección ¿Dónde se habrá ido la gallina? Eh, poco se nota Poco se habla como sobrevivío, eh No sé de qué hablas Soy puto Vamos, no he muerto ni una vez A ver si aprendéis a jugar, eh Me voy a tener que enfadar ya Ahí la gallina Eso Ahí va Digo, la mato, pero no Alá Primera horda Un poco mierda Pero bueno Me suda Toda la picha Me voy a volver Pa' donde el rect Poca broma Que me llevo un pico de acero De nivel 1 Pero es un pico de acero No tienes el combo Ah, porque tengo que alimentar Ay, si puedo hacerlos ya Pues venga Huevitos con tocino De hecho le voy a pedir un No, no le puedo pedir trabajo Creo que tengo un tra... Pero what? ¡Almaí! Ahí te los dejo Rec Son tuyos Qué cojones Tío Qué cojones Ah, ya os habéis quedado Cerrados Me sudáis la picha ¿A dónde decís que me debería hacer la base? Me gustaría encontrar una zona Así plana Y que a ser posible No pille por medio de ninguna tienda Ni ninguna ciudad Ni nada de eso Bala de piedra Fabricar Y ahora la mía Y ahora la mía Le voy a quitar esto La voy a desguazar Y a la que acabo de fabricar Vamos a poner Esto Así Yo es que me la quiero hacer en zona verde Me la quiero hacer por aquí Por aquí está bien Lo único de cuánto ¿De cuánto la haría? De profundidad Tanto de profundidad Como de De larga y de ancha Eso es uno De profundidad Me la hago de cuatro De profundidad Serían dos Tres Y cuatro Y ahora la cuestión es Desafío A ver los desafíos que tengo Mira Puedes encontrar la vendedora Jen Vale El vendedor Joel Vale Vendedores, misiones Tal Vale Vale Ahí, ahí Bien de experiencia Bien Cabrones Y ahora Puedo Le pongo esto ahí Tengo las escaleras Mira, me van a venir bienito Sí Lo voy a hacer así, eh Y te diría de hacerlo ¿De qué? De siete de largo Quizás ¿Cómo lo veis? De siete El desafío Recolecta piedras Está completo ¿Qué dice este borracho? ¿Dónde está ese desafío? ¡Ah, que tengo más aquí! ¡Hostia! Piedra pequeña Dos mil Hierro Mil Plomo Carbón Nitrato ¡Hostia! ¿Qué? Ah, bosque quemado ¿Esto qué es? Desierto Zona de la nieve Terreno baldío Sobrevive siete horas En la vida real Catorce Y veintiuna Sobrevive a la luna De sangre ¡Ah! O sea Si mueres en la horda No te cuenta Para esto Eh, ¿ahora que estoy Haciendo esto? ¿Tengo puntos? Tengo puntos ¿Me sirve? ¡Uy! ¡Qué poquito le ha faltado, eh? Vale Y ahora Voy a quitar Todo esto A ver si se derrumba Con un poco de suerte ¡Oh! Vale Rodeinchi Está hecho No sé por qué He puesto esta Bueno, hemos dicho Que eso va a ser la pared ¿Verdad? Tiene el veinte Te subo un puntito más A esto A minero Pero ¿Y por qué no? ¡Oh! Ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Dos golpes Esto ya Esto es otra movida Ya, eh ¡Oh, oh, oh! Me cae todo Ha faltado este poquito De aquí ¡Ahí! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Ahí! ¡Esto ya! Gracias por ver el video